¿Cómo están mis amigos? Hoy estoy aquí estrenando como un nuevo método para hacer estos videos me falta un poco de iluminación me falta mejorar un poco la iluminación aquí tenemos un multímetro y una resistencia es una resistencia realmente bajita porque es de color marrón, negro, dorado marrón, negro, dorado es de 1 ohmio la escala que debo usar es la más pequeña porque es una resistencia muy pequeña sin embargo este multímetro no es para medir resistencias tan bajitas luego la medida no va a ser muy exacta aquí tengo que me da 1.3 en realidad ahí está midiendo también la resistencia del cable y la tolerancia a la resistencia que puede cambiar su valor pero realmente es muy pequeña esta resistencia por tal motivo pues aunque no es preciso si nos da un indicio de que es una resistencia evidentemente de 1 ohmio en el próximo video estaré mejorando la iluminación vamos a medir otra resistencia esta resistencia que vamos a medir es de 10K no, 1000 ohmios 10K no, 1000 ohmios o sea 1K es marrón, negro, rojo para eso debo usar la escala por lo menos de 2K ahí está ahí está en la escala de 2000 ohmios y entonces esta medida si ya va a ser más precisa podemos ver que nos da 986 en realidad la resistencia resistencia no marca exactamente 1000 ohmios como tiene una tolerancia del 5% la planja de tolerancia es dorada entonces quiere decir que la resistencia puede estar 50 ohmios arriba o 50 ohmios abajo luego se considera una resistencia buena probemos otra resistencia vamos a ver esta que tenemos aquí es una resistencia de 330 ohmios ahí está naranja, naranja ah no 33 ohmios naranja, naranja, negro toca ponerlo en la escala de 200 ohmios bien nos da un valor no, nos da valor ah no, si nos da hay algún problema aquí con el cable que estará pasando es marrón negro ah no es como marrón negro naranja marrón no, se da 330 ohmios es que por el color por la falta de iluminación no se ve bien el color pero es 330 ohmios muy bien mira aquí la tenemos 324 está dentro del rango 330 al 5% puede medir 15 arriba 16 arriba 16 arriba 16 abajo está entre 24 está bien esta resistencia o que no son resistencias de precisión cuando se trata de resistencias de precisión si se nos debe medir más exacto su valor iremos por ejemplo esta resistencia de esta es no, esta también es marrón, negro, dorado o sea ya la medí a ver si medimos otra resistencia diferente esta por ejemplo esta resistencia es rojo 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 o sea 2200 ohmios va a tener que mejorar la iluminación en el próximo video voy a tener más iluminación para que se vea mejor con la cámara aquí la tengo y es una resistencia de como es de 2200 tengo que pasar a la escala de 20k no se alcanza a medir en 2000 exacto mire nos da 2.15k entonces está bien dentro del valor es una resistencia de 2200 puede variar 100 hacia arriba 100 hacia abajo está bien da 2140 ohmios siendo una resistencia de 2200 muy bien este es un ejemplo de como medir resistencias y establecer si están buenas o no cuando se trata de resistencias de precisión en otro video lo estaré haciendo con resistencias de precisión los valores dan mucho más precisos porque puede ser el 1 o el 2% de tolerancia son valores que pueden en los que puede variar esa resistencia entonces son mucho más precisos muy bien espero que podamos seguir aprendiendo mucho vamos ahora a hacer videos así con esta aproximación bien bien chévere para mostrar un poco más la parte práctica de la electrónica muchísimas gracias y hasta luego gracias gracias gracias